...tanto como Pati Maldonado, si está claro. Oye, a todos estos viniste... Pero no se preocupen que nos quedan varios, como 30 años más para poder ganar. Sí, oye, a todos estos viniste, Robertito. Sí, puede. Pensé que no venías hoy, mira tú. Yo también pensé. Oye, ¿y por qué? Yo también pensé que no venía. No entiendo. Sí, ya vamos a entender. Ya, a la edad se ponen así las señoras. Sí, me quedé media para adentro. Está dañosa las señoras. Oye, pero siguiendo dentro del tema... Voy a castigar. No te ibas. Claudia dice que ellas dicen que no necesitan prensa porque ya están. Igual están haciendo prensa en la cuarta, digamos, es lo mismo. ¿De verdad tú crees que la gente irá a interesarse en ver esta nueva tirada de las inglomables? Mira, la verdad es que a juzgar por todo lo que esta señora habla y por tantas cosas que uno ve... Estamos en una sociedad muy enferma. Muy enferma. Enferma de odio. Enferma de envidia. Enferma de amargura, de pena. Entonces yo creo que sí. Yo creo que sí. Mucha gente va a ir a ver esto. Yo ni siquiera, aunque me regalaran la entrada ni aunque me pagaran por ir, jamás iría a ver un espectáculo que se dice un show y que está hecho para hacer daño. A mí me da mucha pena cuando la gente llora. Particularmente creo que yo en la vida he llorado harto y es triste eso. Entonces me parece que ensalzar un espectáculo que debiera ser algo divertido con amenaza de partida, perro que ladra no muerde. Y segundo, vamos a ver después si le pagan a los actores, porque siempre terminan con estos problemas, porque no cumplen. Partieron como cañón y terminaron con estos problemas. Pero atención, estamos escuchando redoble de tambores en este momento. Porque hay gente... ¿Qué cosa? Que le da terror, terror a Patricia Maldonado. Qué tan feo. Y hay gente... Pero perdón, pero el terror es esto que vamos a ver a continuación. Tres, dos, uno... Claro, claro, ahora, ahora, después de que casi termino ahogada y infartada en un mismo momento. Cuando vengo caminando, lo más relajada, comiendo, disfrutando el sándwich que me hicieron en el casino con tanto amor. Tiene que aparecer un productor que la venganza, hablando de venganza, será muy sabrosa. No sé cuándo, cómo ni dónde, pero lo prometo. Esperemos la amenaza, por favor. No, sí, tú sabes, yo quiero saber si... No, Raúl, Raúl, que lo estamos viendo en imágenes, tenía puesta una máscara de Patricia Maldonado. ¿Por qué te asustaste? Yo le tengo prohibido a mi hijo asustarme. No, de verdad, mírenme. Y, Maíl, no seas malo porque tú viviste ese momento. Oye, mira la foto de pantalla y deshaga, ¿no? De verdad, yo venía muy relajada y este hombre que había visto dos segundos antes pasar por delante mío, no me pregunten por dónde se metió por detrás y viene y me dice, no, no, te sigan viendo. No, agradezcan que estoy viva porque si no tendrían que haber pagado... No, no, agradezcan que estaba con la boca llena. La que escuta a Rodríguez, una alpargada de Claudia. Oye, ya saben, ya los amigos de los ascenos cuando se encuentren con la Claudia. Y hay algo importante, yo creo que reaccioné así porque pensé que me iban a robar el sándwich, como me dice la nación. Yo le dije, yo estoy segura que está ahí defendiendo tu sándwich. ¿Qué pasa, Michael, que está con el dedito? No, no, es que, ¿sabes qué? ¿Qué encontraste? Muchas personas por las redes sociales están escribiendo eso de las querellas que mencionamos hace un rato, que Patricio Maldonado decía en la cuarta, vayan preparando sus querellas. Entonces te quería leer ese fragmento justamente para que pudieras irme usando más. Le preguntan a la cuarta, dice, los actores no te quieren ver y te peleaste feo con Caterine Salón. ¿Eso saldrá en el show también? Y ella dice, diré cosas con nombre y apellido. Soy kamikaze, estoy en una edad en que todo me importa una raja. Muchos años me tuve que callar, pero a estas alturas ya no, no tengo nada que perder. Así que empiecen a preparar las querellas. Unos cuantos van a quedar llorando. Me encanta caminar al filo de la navaja. Voy con la verdad de frente y también sé que nadie es dueña de la verdad. Llevo muchos años en televisión y a todos les conozco yayitas. La gente amenaza con lo que no existe, en cambio yo cuento la verdad. Y la gente sabe que no estoy mintiendo. Yo creo que es marketing. A mí me parece un mensaje, sí, yo lo veo y digo, es marketing. Yo personalmente vi la primera temporada de las indomables. De hecho, para mí las indomables es muy importante dentro de mi carrera televisiva. ¿Por qué ustedes se rían? No, porque yo entré a pantalla justamente por las indomables. Mi primera participación fue para comentar las indomables. O sea, para nosotros es una desgracia, po. Que no vuelvan entonces, po. Lo peor es que está agradable. Oye, no hay hablado nada. No viniste aquí. Y habla algo y una pesadilla. ¿Qué te pasa? Yo la excusa en el fondo. Yo como entré a pantalla fue para comentar el debut de las indomables cuando recién partía. Qué desgracia. ¿Y te acordás de esa parte horrible? Y me acuerdo que eran muchas partes muy fuertes. ¿Te acuerdas de una parte donde se levantó un tipo? Porque yo también fui al estreno. Es que yo nunca las vi. No, el del tipo fue después. Fue unos días después. Que se levanta un tipo y empieza a gritar unas cosas espantosas. Lo que pasa es que las indomables es para un público de frentón de derecha y que comparte justamente una visual de la vida muy particular de Patricia Maldonado. Más allá de que también hacen momentos un poco emotivos y acá ella habla de la enfermedad. Yo creo que seguir hablando de derecha. Ella habla de la enfermedad. No es político acá. No, porque la indomables original sí tenía que ver con política. Sí, y tiene que ver con política. Ojo, y yo creo que va a seguir teniendo que ver. Pero ojo, que está pasando algo de último minuto. Escuchen bien la música porque tenemos un material audiovisual de parte del show artístico que vamos a poder ver. En tres, dos, uno, aquí está. Ya, ya está. Quisiera Rodrigo León poder hacer ese movimiento. Quisiera. Tomaste clases privadas con Valenciana Ronde, el perro gato. Eso hicimos el perro gato, el perro gato, el perro gato, que además le gané el desafío a Roberto ese día. Me acuerdo. No, es que de verdad había una parte que era bien heavy, donde ella hablaba sobre como... Ella toma una bandera muy de derecha, que es hablar mucho en contra de solamente los políticos de izquierda, aunque para nosotros sean todos iguales, para ella no. Y hay una parte donde hablaba en ese entonces, ¿no es cierto?, de una diputada de la República, de donde un hombre se para. Fue horrible. O sea, yo estaba más encima muy cerca del tipo. Ay, te doy vergüenza ajena. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? Me doy la guata, pero no gané mi salida. ¿Pero qué dijo? No, no, ni siquiera puedo reproducírselo. Pero era muy aqueror. Pero por favor, a favor de Patricia y en contra de la dictadura. Era violento. Ah, perfecto. Era muy violento. O sea, avalando lo que decían. Una frase que se usaba durante la dictadura para referirse a las mujeres que estaban detenidas. Eso. Que incluía algún tipo de examen, violación. Sí, que incluía algún tipo de examen. Oye, y la expresión de Patricia Maldonó en ese momento, Ale, ¿qué viste tú? Porque cuando una persona se para... No, no pescaron tanto, pero sí le dejaron el espacio. Pero es que ahí yo creo que hay que tomar el punto de lo que dice Michael. Porque, por ejemplo, literalmente a Tito Nollera se le salió de la cadena, pero de forma educada. De hecho, él parte haciendo en la entrevista que... Que él es un lord. No, no, porque él no tiene ningún sentimiento en contra porque Patricia Maldonado se da derecha. Pero sí, finalmente, en el fondo, no le gusta el tema de cómo se manifiesta. Porque ahí yo comparto con lo que tú decías, Ale, que da lo mismo si no lo dijiste a través de la pantalla, sino que ya siendo tan conocido como es Patricia Maldonado, sabe que igual va a causar cierto revuelo. La parte del odio, ahí yo estoy con Michael, yo creo que no, yo también siento que, como bien decía la Cata, hay mucha publicidad también, por algo ellas tienen la pantalla, que quizás en su pantalla no lo usan tanto, pero sí en la radio, en donde juegan un poco a estos hechos y obviamente sus enemigas van a pasarlo mal en este tipo de café concerto. Ojalá no sea tan violento, pero yo encuentro que a la gente le gusta por algo igual le va bien. Ya la vimos haciendo alusión a que Katy Salosni tenía problemas con el alcohol. ¿Qué más vamos a ver? Porque eso ella dice, preparen las querellas. Puedo mover cualquier cosa. Oye, pero yo creo que lo más fuerte, sin duda, son los dichos emitidos en sus redes sociales de morir de rodillas y llorando. Yo creo que hay otro que traje con unos pollos también, ¿cierto? En ese sentido le encuentro muchas razones a ti, todos los guiran. Me representan absolutamente sus dichos. Primero, no creo que estos dichos de Tito Noguera influyan en su negociación con el canal, porque él no fue categórico. Él dijo, sí, tienen responsabilidad, pero no dijo, sí, deberían actuar. O sea, no fue una persona categórica, sino que fue como conciliador y dio una opinión desde el criterio, porque claramente en todos los canales existe una responsabilidad de las personas que están frente en su pantalla. Y yo me sentí muy representada con sus palabras porque lo hemos dicho, o sea, no estamos hablando de derecha, de izquierda. Tiene que ver con ese tipo de dichos donde se habla de un momento tan terrible en nuestro país que representa cuando las personas estaban partiendo en las manos de sus asesinos y hacer un comentario así tan ligero, apoyando a un diputado de la República. O sea, esa es la parte complicada cuando apoya estos momentos de violación de los derechos humanos. Y en eso me representa absolutamente lo que dijo Tito Noguera. Claro, es que ahí yo creo que hay, y por eso él me parece que está responsabilizando al canal, porque el canal sí la apoya. Es que a mí me parece haber, ojo, y más allá del detalle de que, aunque no es un detalle, que renuevo por tres años, acá nadie y gran parte de los actores no han hecho un llamado a eliminarla de pantalla. No somos quienes para pedir que estén sacando de pantalla y quitarle la comida de la boca a una persona. Yo no me hago parte de ese llamado y son muy poquitos los actores, creo que Pablo Schwartz, el que hace el llamado, efectivamente, es sacarla de pantalla. Pero sí hago un llamado, y lo dije en el caso del Rumpi con Televisión Nacional de Chile, y lo he dicho en innumerables ocasiones en el caso de Mega, de que ellos sí tienen que poner una postura. No podemos separar a la Patricia Maldonado de las redes sociales versus la Patricia Maldonado de la televisión. Es muy difícil analizarlas por separado. A mí, Patricia, en el mucho gusto, me hace reír, encuentro que entra en el juego con Caro, con Joaquín, con Viñuela. Es como, no sé, es como la abuela entretenida. Y me parece que es fantástico. Y eso es lo que ella fomenta y nos hace reír, y a mí me gusta verla en televisión. Pero también me gustaría una Patricia Maldonado, no que pida disculpas, pero tal vez que sí se lee la tribuna, para analizar sus palabras, para reconocer en algún minuto, en que no sé si Patricia va a dar su brazo a torcer, de que se le pasó la mano, para reconocer que también existen realidades distintas a las que ella vivió. Porque ella lo dice en la entrevista, soy una conocedora de que no existe la verdad absoluta. Yo digo la verdad a pesar de que no existe la verdad absoluta. Pero una Patricia que diga, ¿sabéis que ya? Yo viví esto, hablo de esto desde el dolor, de que yo sufrí, de que me faltó la comida, de que a mí el periodo de Pinochet me aumentó las arcas económicas, lo que quieran. Pero también reconocer que hay personas que hasta el día de hoy están buscando a sus familiares, que hasta el día de hoy están tratando de saber cómo cresta y dónde murieron y cómo los mataron. Es un tema de dolor a nivel ni siquiera nacional, a nivel mundial. Y eso es el detalle que le falta a Patricia Maldonado, de poder empatizar y decir, sí, existe un dolor con el cual yo no puedo jugar, porque es un dolor de la vida. No lo va a hacer, o sea, te apuesto lo que quieras que no lo haga. Tampoco creo que lo haga, pero sería bueno. Porque todo en este mundo es plata. Patti Maldonado, ¿qué hace para Megas? Es que le llena los bolsillos de plata. Patti Maldonado es grito y plata en ese canal, entonces da lo mismo a lo que ella diga. Y ella sabe que es grito y plata. Y es así en todo ámbito, o sea, perdóname que te diga. Hay otras personas que también salen en televisión que también han dicho aberraciones, no en este sentido, digamos, sino que en otro sentido. Y también siguen teniendo pantalla. Si parece que se paga el ser deslenguado, el ser también un poco conflictivo, no lo sé. Y también creo que Patti Maldonado se está aprovechando de las indomables para decir cosas que también por la plata. Le da lo mismo ganarse más enemigos. Todo tiene su precio. Es como un troll en pantalla. Pero atención, porque estamos reporteando todos juntos aquí, con la producción del programa también. Y estamos reporteando cómo va a ser el show. Y nos cuentan que va a haber un ballet que va a ser el que abre el show. Pongan atención en 3, 2, 1. Aquí está, mira. No. Es peor. Mueves el poco. Oye, me da un circular. Explícame esto, Roberto. ¿Qué es lo que nosotras? No. Es que me da un poco de asco. Yo ya dije. Yo ese no lo hice en la nota. Ese lo hice cuando Alexis Sánchez me mandó un interno y yo le mandé ese video. Pero por Dios, Roberto. ¿Sabes qué? Me da un poquito de asco, Roberto. Ay, pero si eso fue un humorado. No, esa camiseta con el ala pelúa. No estaba con el ala. Eso es lo menos estético que se veía. Ay, qué amarga la señora. Está enojada como un gusanito. A mí me gusta porque es un buen gusanito. Sí, pero que, perdón, era la etapa 1 del twerk. Lo mueve en círculo. Pero sí, era la etapa 1. Era la etapa 1. Lo que pasa es que, mira, mucho mejor el mío. El perro gato. ¿Y esto? No, no. Oye, espérate. Claro, es como el lanito de Juan Carlos Rodríguez. Pero, ojo, perdón, perdón, perdón. Después yo hice el perro gato. El perro gato en esa nota lo gané yo. Pero yo quiero decir algo. No, yo gané el perro gato. Que saqué una teoría. A ver, ¿cuál es el perro gato? Saqué una teoría. Quizás acá me van a odiar, pero saqué una teoría. Yo creo. Tanta violencia, Claudia. Eso fue cuando. De inmediato. Oye, fue muy gracioso el golpe. No, yo no. Es que no entendés lo que me sucedió, Ale. Te juro, por Dios. Se me ven una cosa. Eso fue cuando estaba viendo el video de Nike. Digamos, comentábamos que. Bueno, fue un suceso. Oye, a todos. Viste el video de Nike y dije, ¿qué es esto? Oye, te parecía. Alguien de aquí. No, no, no. Estaba comiendo, ¿no? Te digo algo a todo esto. ¿Por qué estaban, Michael, tan cerca de tu foto en ese baile? ¿Dónde? ¿A dónde? Tenían la cabeza. Pon, Javi, por favor. ¿Te salía algo? Está Oscarito. Oscarito. Oye, pero. Está en Michael y pone la cabeza por el otro lado. ¿Y tu foto ahí? Pero, bueno, no sé. Qué asco. Era pequeña la sala. Sí, era pequeña la sala. Estábamos comenzando en el coaching y hoy ya estamos internacionales y toda esta cosa. Viajas con... Viajábamos con... ¿Dónde está Miguel? Espera, ahora vaya bien. Espérate. Ahí está. En la calle. ¿Sabes qué? Mira a Rodrigo León. Es como una quebreza, además. Es como para cualquier cosa. ¿Dónde está ropa tan fea? No era necesario, ¿no? El día domingo estuvimos con Rodrigo León y él está enojado porque fue escogido el peor vestido del cumpleaños. ¿Cómo, Michael? ¿Cómo? El peor vestido del cumpleaños. Y además tenían que bailar Batucá y se puso a bailar la tirana. Exacto. Una cosa que no se entendía. Entonces estaba como... Oh, 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 oh. Grabé ese video, lo mandé. Tanto que hablamos que Pati Maldonado ronca, mandé ese video arriba y ese video no sale. O sea, son una suerte de Patricia Maldonado en el suite. Claro. Porque si no dan a nosotros, a ellos también habría que darle. Mándaselo, Oscarito. Recordemos que León tuvo su minuto de fama, el cual no continuó por razones obvias y que a él le gustaría que continúe. Pero... Oscarito, el otro. Tengo una teoría, tengo una teoría. A ver, ya. Yo creo, acá no se enojen, pero yo creo que de verdad había que ser muy cercano a Augusto Pinochet. Porque así te hace inmortal. Vemos a Lucía Iriar y vemos a la inmortal de Patricia Maldonado en la televisión. No, pero la Lucía Iriar no es más. Estoy con los ditos de Patricia Maldonado. Cuando ella quiera se va a salir de la televisión. Y Lucía Iriar cuando quiera nos va a dejar en su buena país. Está buena, o sea, yo entiendo tu teoría. Es un chiste. Ayer salió de nuevo con Stan Lee. Se murió Stan Lee. Pero por eso le digo, eres inmortal. Y no se muere ella. Eras cercano a Augusto Pinochet y eres inmortal en lo que tú te propongas. Oye, pero volviendo a Patricia Maldonado y al tema de las querellas. O sea, de verdad que a mí me pasa, no sé si creo, confío tan como ustedes en que sea solo una estrategia publicitaria. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que es una muy buena estrategia publicitaria que seguramente se van a colapsar las ventas de las entradas para las indomables. Pero también creo que están aprovechando un poco de meter miedo. Porque tú sabes que esta gente que funciona bajo las políticas de la amenaza. Para que nos quiemos callados, dices tú. Les gusta meter miedo, amedrentar, que a lo mejor si alguien aquí hoy día iba a decir algo más potente o tenía algún buen dato de algo, se calle. Y si lo dice, que viva muerto de susto. Yo creo que es eso. A mí, la verdad, tengo que decirles que con la mano y el corazón me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena vivir en un país donde todavía se pueden entregar ese tipo de mensajes públicamente, amenazar a la gente. O sea, imagínate que hay muchos niños que hoy día pueden estar viendo la televisión y digan, ah, o sea, que la ley de las amenazas sí sirve. O sea, que si una persona que está en contra de cosas tan innegables en su valor como la vida, igual le va bien. Ah, entonces me da vergüenza ajena. Yo creo que hay mucho de publicidad. Yo no siento que ellas quieran que el resto se quede callado en torno a ellas. Porque en este minuto a ellas no les conviene que la gente empiece a tener miedo y se callen. Porque todo esto, todo lo que nosotros estamos haciendo, que el fin a ver es el mensaje final, pero en el fondo es publicidad para sus shows. Ellas están haciendo una publicidad. Cuando dicen en la radio que no necesitan pagar la entrada a los periodistas para ir a ver el show, tienen toda la razón. Porque ya tienen la publicidad porque nosotros estamos obligados a ver ese tipo de show porque seguramente lo vamos a comentar. Yo creo que al contrario, ellas están tirando piedritas ahí, miguitas de pan, primero por marketing. A que le hagamos el negocio. Primero por marketing, segundo, porque efectivamente yo creo que sobre el escenario se van a tirar con nombre y apellido. Ya, pero a ver quién va a ser, Goy, Chuar. A ver, de partida yo creo, ojo, no está solamente Patricia Maldonado. Yo creo que puede ser la instancia para que Raquel Argandoña hable de esas personas que le molestaron tanto en torno a los comentarios de su hijo y del calderón. Quizás por eso lo hizo. Puede ser esa instancia, puede ser el ganchito. Era la previa. Porque Raquel también es inteligente. No hay nunca un programa gratis. Por más que diga, si me casas, voy a escuchar cara a cara con ellos. Jamás. ¿Sabe que si lo hace en el café con ser, todo el mundo lo va a poder ver porque lo vamos a replicar en los medios. Y eso va a hacer que el público lo disfrute, que era el fin de Raquel Argandoña, que todo el público lo disfrutara junto a ella. Oye, te hace bien no ducharte. Yo creo que va nombre y apellido y que esto no quieren. Quieren todo menos que nos quedemos callados. Es verdad. Oye, Rafael Cavada también entró en esta polémica. Lo estamos viendo aquí a través de Glamorama.cl la potente corrección que Rafa Cavada le hizo a Paty Maldonado. Muy interesante. Lo vas a amar más, Catalina. Porque mira. Más imposible. Él recuerda los dichos de Paty Maldonado y dice que ella dice en esta parte, no es cierto, nunca se olvide que los valientes mueren de pie y los cobardes mueren de rodillas y llorando. Y él le dice lo siguiente, le dice, a mí la palabra, los cobardes mueren de rodillas. Ese día a mí me tocó profundamente. Ese día a mí me tocó profundamente. Cuando a alguien lo ejecutan de rodillas, no estás convirtiendo al tipo que está arrodillado en un cobarde. Lo estás convirtiendo en la víctima del mayor de los abusos. Y al otro, al que tiene el cuchillo, el arma, el fusil, la pistola en la mano, en el tipo más cobarde del mundo. En otros pasajes también arremetió con que a mí esa frase me tocó, por lo que yo he hecho en la vida, que considero una de las pegas más bonitas del mundo. Me tocó profundamente y lo hago extensivo a aquellas personas que fueron ejecutadas durante dictadura sin un juicio justo. Algunas de ellas sin que nunca se supiera cómo murieron y dónde fueron a parar, como ocurrió con Ana González de Recavarren, que falleció hace una semana sin encontrar jamás a sus hijos ni a sus hijos. Sí, a su mujer embarazada también. Rafael Cabarra, efectivamente. Sí, de hecho yo me estaba acordando que a fines de octubre había fallecido Ana González de Recavarren y de hecho me acuerdo que salió, se publicó una imagen que era muy bonita, no sé si ustedes la vieron, que aparecía Ana como en las puertas del cielo y estaban sus hijos con su marido y su nuera esperándolo al otro lado. Es un dibujo. Es un dibujo, sí. Y muchas personas ponían, estos son los días en que uno realmente desea que exista el cielo. Para que esta mujer de 93 años, que se gastó gran parte de su vida luchando por encontrar su familia, pueda tener justicia y pueda reencontrarse con quienes ama. Entonces por eso hay que ver la seriedad. Nosotros somos un programa de parándula, pero nosotros también vamos a los temas más importantes y este es un tema importantísimo porque estamos hablando de la vida, de la vida de las personas. Y eso no puede estar en tela de juicio, no puede estar en discusión, eso se tiene que respetar siempre. Claro, y es muy interesante lo que plantea Cáspacabada, ¿no? Como la manera muy inteligente en que lo plantea también. Es uruguayo. Además que cuando sabías... ¿Es uruguayo, Rafa? Sí, pues es uruguayo. Y está que se le nota por lo guapo también. Sí, lo guapo, lo inteligente. Pero se fue al día. Hay mentes brillantes y la de él. Él nunca pierde la calma. Admiración total. Y los uruguayos en general son bien apasionados, pero él como que muy calmado. Sí, ya me viste en el video recién. Sí, yo creo que él es lo máximo, de verdad. Y me parece muy, muy, muy correcta la forma de expresarse ante algo que él vivió y que en el fondo es un tema que ha sido tan, de verdad, maltratado en las bocas de algunos actores, de otra gente, ¿no? Que solamente hablan por tocar de oído y no le dan la profundidad como le pudo dar él. O como lo hizo la otra vez también en el portal Glamorama, este caballero que trabaja en el Bienvenidos, el Francisco Vidal. Francisco Vidal. Francisco, perfecto. Pancho Vidal. Sí, estoy súper de acuerdo con la Claudia. Es que, claro, él tiene una altura de mira distinta. Se nota su cultura, su educación, otra cosa. Y viene de vuelta. O sea, Rafa acaba... Yo lo sigo de toda la idea. Me ha encantado. Además, como cubre él todas las noticias, sobre todo las noticias bélicas. Y siento que él estuvo bien perdido con todo esto. O sea, a él le afectó mucho. Él estaba, pero totalmente mirando el mundo negro después de vivir toda esta situación que son las guerras. Que es algo súper crudo y súper doloroso. Que espero que nunca nadie viva. Porque de verdad, yo gracias a Dios nunca he pasado por algo así. Pero yo siento que él, claro, ha evolucionado con este amor, con este matrimonio, con su hijo que ahora nació. Entonces, él ya tiene una mirada mucho más global de lo que es justamente algo tan doloroso como un asesinato. Entonces, es súper delicado. Me encanta, me encanta lo que dice. Bueno, esperamos que este tema no se siga tocando de la manera así como frívola. Porque no corresponde. Nosotros somos un espacio de farándula. Sin embargo, creemos que cuando tocamos estos temas tenemos la capacidad de hacerlo con mucha altura de mira. Y tocando todos los puntos de vista. Y hay un punto de vista que nunca vamos a perder y que tiene que ver con el respeto a la vida. Y con no reírnos de los muertos ajenas. Oye, mucha atención, mucha atención, Mariela, porque esta noticia creo que no te va a dejar indiferente. Se aleja Luis Miguel del Festival de Viña. Es la propia diosa, María del cantante. ¿Quién dice que no está en condiciones para subirse a la Quinta Vergara? Es que Ale dice eso y mucho más, mucho más. Porque dentro de las palabras de Claudia Dicasa, ¿cierto? Que es la biógrafa. Dice, no ofrece nada nuevo. Cree que con subirse a un escenario y cantar sus viejas canciones van a perdonarlo. Debe pulirse, mostrar algo nuevo. Me cae bien esta Claudia. Sí. Él no se ha recuperado. No lo veo como para un escenario como el de Viña. Para presentarse en la Quinta Vergara debe estar al 100%. Y él no está en condiciones. Además, el público de Viña es tremendo. Y si no presenta un show a la altura como lo que esperan sus fans, lo van a sepultar. Toda la razón Claudia. Me parece que acá Claudia es la primera mujer que está hablando no desde el fanatismo, sino que habla desde la realidad que Luis Miguel no ha presentado buenos shows, sobre todo los que no son televisivos en México. Lo peor de todo es que esto vendría a confirmar la información que Roberto ya nos había entregado. Y el teléfono de Roberto recibe más información en este momento. Es lo más calentito de este estudio. No, mira, yo creo... Con cuatro shows, no sé si es posible lo que dice esta mujer. Yo solamente le voy a decir, le mandé, y lo digo con respeto, puse reenviar, no es que soy el sapo del grupo de intrusos, pero le mandé la información, la información que nos mandó el jefe, se la mandé a mi Dios de Canal 13. Y me respondió... ¿Y qué te dice algo? Un adelanto, un adelanto pequeño. Y me respondió, me respondió varias cosas. Pero lo primero que me pone, sí, lo leí, tres puntos. Y ahí es donde viene la parte entretenida. ¡Oh! O sea, en Canal 13 ya lo saben. ¿Será verdad que los organizadores del festival no se quieren arriesgar a quedarse sin concierto? La verdad que no te van a contar en ningún otro canal. Solo aquí, en Inclusos, a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial. Tú no te cambies, ya volvemos. Es así, cortita, cortita. ¡Sí! Ya señores, estamos de vuelta y tiene que ver con esto de Luis. Luis Miguel, que son las últimas noticias que aparecen. Hoy, en el diario La Cuarta, hay una extensa nota, ¿no es cierto? Que dice que tan brillante viene Luis Miguel a Viña. ¿Te acuerdas que nosotros hace dos semanas aproximadamente decíamos que en Canal 13, o en la organización del festival más bien, hablaban de que existía un acuerdo, pero que para ellos era muy importante ver las funciones de Luis Miguel el mes de noviembre? Porque efectivamente las que no eran televisadas, al parecer, no habían sido de un nivel muy alto ni muy bueno por la enfermedad que él, o por la condición que él padece, más bien dicho. Bueno, acá es Claudia Icaza, su biógrafa, la que, ¿se acuerdan que Luis Miguel la demandó en su momento? Que la desmintió, no es su biógrafa entonces. La desmintió, la desmintió, y Claudia aprovecha de decir en esta entrevista, dice, oye, todo lo que yo dije es lo que salió en la serie, entonces por lo mismo que me demandó Luis Miguel, lo está avalando él, porque es una serie autorizada por él. Igual con todo respeto a Claudia, que la colega, digamos, vamos a decirlo así. Esta Claudia me cae bien, hay rastreadas que me caen pesas. No, de verdad, con todo respeto a Claudia, la serie está basada en otra biografía, que sí es autorizada y que está escrita por un hombre que en este momento me dio la cuento. Claro, pero ella dice que todo es lo mismo en el futuro. Claro, claro. A mí lo que me da rabia... María, usted como la fan número uno. A mí lo que me da rabia, esta mujer, Claudia, colega, dice, estas son sus razones de por qué Luis Miguel no está preparado para venir a Viña, no ofrece nada nuevo, cree que con subirse a un escenario y cantar sus viejas canciones van a perdonarlo, debe pulirse, mostrar algo nuevo, perdóname. Yo he ido a ver a Luis Miguel varias veces en mi vida, he escuchado las mismas canciones que he escuchado desde que nací y no necesito nada más para ser feliz con ese hombre arriba del escenario. Yo creo que esta mujer lo único que hace es subirse al carro a la victoria porque como ya está pasada de moda, como nadie le creyó y como perdió la demanda, entonces ahora ella también quiere decir que poco menos que quiere un porcentaje de la serie de Netflix, o sea, perdóname, Luis Miguel cerró cuatro conciertos en nuestro país, los cuales yo creo que van a contar con lo que siempre te deja un show de Luis Miguel, que es un tremendo ídolo, pero que por sobre todo su calidad no se pierde jamás. Y yo creo que un quinto show realmente podría ser, pero la verdad que ella no me importa si no va a Viña porque yo ya tengo mi entrada. Ah, ¿en serio que tienes tu entrada? Por supuesto, la compré con el... La compré con el... Tengo un amigo, tengo un amigo, no lo hizo mi marido, pero tengo un amigo que estuvo así, tecleando, hasta que se liberaron, hasta que se liberaron. Es que tenerte como pulga en la oreja. Yo quería la primera fila adelante, pero mi amigo no pudieron soltar esa, así que compramos la del asiento de atrás. Así que le aviso al que esté adelante mío que en algún momento yo voy a volar por el escenario y me voy a tirar arriba porque voy a estar además muy liviana para esa fecha porque me voy a preparar y me voy a tener el pelo rubio y en diciembre voy a poner un par de pechugas. Ya, pero espérate. Y también uno lente con tanto celeste a celeste, va a estar lo más parecida a la que es. Pero con todo respeto, entonces no, es tan fanática Mariela porque las fanáticas fanáticas van a la primera fila. Sorry que te lo diga, pero... Ah, tan fanática, tan fanática, tan fanática, tan fanática, tan fanática. Que me costó lo mismo, pero no la brude en normal, ¿eh? No, pero primero, la primera, acuérdense que fueron unas ventas solo para los fanáticos. Para los fanáticos. Un código que era México por siempre. Exacto, para los fanáticos, Mariela. Para los fanáticos. Ay, mira, Roberto, yo tengo mil cosas que hacer, no pude buscar la cuestión de código, entonces bueno. Natalia. Sí, yo creo que, con respecto a lo que decía la colega de casa, yo creo que Luis Miguel es una leyenda y las leyendas no necesitan reinventarse. Las leyendas tienen que existir, tienen que provocar y sin duda Luis Miguel gana o gana. Porque si viene al escenario de la Quinta Regal y lo hace espectacular y nos deja a todos con la boca abierta, con esos boleros que todos conocemos y que repite innumerables veces pero queremos escucharlo de nuevo, o si nos dejan exactamente, o la otra posibilidad es que Luis Miguel, pongámosle que quizás tiene una situación complicada de salud porque está pasando momentos difíciles, no lo haga tan bien. Eso es publicidad para la segunda etapa de la serie de Netflix, así que él gana o gana. Yo, personalmente, yo creo que con que se hayan agotado los cuatro conciertos, no estoy de acuerdo con la fuente de Roberto y yo creo que van a traer igual a Luis Miguel para traer una serie de líneas. No lo puedo decir, mi fuente, yo hablo con el suerte de... Oye, pero tenemos lo que es a todas luces el ataque más fuerte de Daniela Aránguiz contra Pamela Díaz. ¿Qué dijo? Además, ya le voy a responder a Daniela Aránguiz que me están preguntando mucho a través de las redes sociales. Pero ahora tenemos lo que dijo Daniela Aránguiz. Y miren, es como un payasito. Así trató Daniela Aránguiz a Pamela Díaz ante la cámara de intrusos, Michael Roldán. No puedo creerlo. Pero es tan malo. Y lo dice Luli con nuestro efecto de sonido, que fuerte todo esto. A ver, esto es en parte en respuesta a los últimos, últimos dichos de Pamela Díaz que tienen que ver cuando ella dijo, oh, estamos mal Daniela porque yo con mi sueldo pago vacaciones, pago colegio, la luz, el agua y todo eso. Y la cámara de intrusos fue con Daniela Aránguiz y le preguntamos justamente qué le parecían todo este tipo de declaraciones. Y eso es una parte de lo que Daniela Aránguiz dice. Ahora, la Cata decía, pero eso es malo, a mí me parece, Catita, que es muy importante cuando revisemos la cuña, con qué tono lo dice, efectivamente, Daniela Aránguiz. Porque a lo mejor lo dice muerta de la risa, lo desconozco, a lo mejor lo dice de tono serio. Y de manera, si bien ser un payasito es un oficio tremendo y tremendos payasos en nuestro país, hay muchas personas que utilizan la palabra payaso de manera despectiva, de manera peyorativa. Habría que ver, y yo ahí no he revisado la cuña, Ale. No tiene que haber hecho eso. Con qué intención lo dice Daniela Aránguiz, pero de que la guerra sigue, estamos apagando el fuego con incendio. Oye, ¿quieren ver un adelanto de a qué se refiere y en qué tono lo dice? Por favor. Porque eso es lo más importante, lo dice con el tono de, es divertida, es como un payasito, o lo dice en el tono de, el payasito. Aquí está, mira. Lo encuentro súper chistosa, es como un payasito. Para mí, ella es indiferente para mi vida. Incluso cuando a mí me estaban probando en el matinal, Pamela todavía estaba. Hago esto porque lo paso a Regio. Tengo un equipo que me trata divinamente. No, yo no le pago el colegio a mí, que eso es una responsabilidad de su papá. Oye, primero, digamosle a los amigos de la mañana de Chilevisión, que son el equipo de Daniela Aránguiz, así que no se les vaya a ocurrir para trabajar con las otras personas. Y luego, oye, ¿qué les parece el tono en el que ella lo dice? Despectivo. Ay, a dudarnos. ¿Despectivo? O sea, todo lo que ella dice es despectivo, siento yo. Yo no entiendo por qué pelean estas dos mujeres, francamente. Ya me parece súper bajo decir, ay, yo pago el colegio, ay, a mí no me alcanza. O sea, hablar de plata, francamente, frente a un país en que gana la nada y que no les alcanza para nada, me parece de un mal gusto. Yo no sé cuál de las dos más baja en ese sentido. Michael, ¿cómo estás de acuerdo con la cata? No sé, no sé, de verdad, me genera duda. A ver, efectivamente, cuando Daniela Aránguiz parte dando estas declaraciones a TVN que dice, bueno, yo no pago el colegio de mis hijos, por lo tanto me da lo mismo. En el fondo, trabajo por hobby. Me parece que hasta ahí Daniela lo desea con esa intención. Pamela Díaz lo agarra de la parte económica y ahí se empieza a generar una pelea de dinero. Yo no entiendo y no logro descifrar cuál es la intención de Daniela Aránguiz. Porque efectivamente yo le creo cuando ella dice, ella es indiferente para mi vida. Palabras sexuales de Daniela, refiriéndose a Pamela Díaz. Pero eso no le contestaste. Yo también creo, yo también creo que para Daniela Aránguiz, yo siento que Pamela Díaz no es importante. Y para Pamela Díaz también siento que le da lo mismo lo de Daniela Aránguiz. Lo que ellas están haciendo es generar un show televisivo que bien saben manejar ambas. Pero Daniela seguiría con Matinal si Pamela Díaz hablara o no hablara de ella. Y lo mismo Pamela Díaz. Ahora, ¿me explico un poco? En el fondo no se necesitan para sobrevivir, pero sí se necesitan para hacer un show. A ver, ¿saben qué va? Vamos a ver las declaraciones completas, para que no dudemos más. Pero Ale, ¿hablas tú o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? No, hablas tú ya, dale. Ya, hablo yo. En esta ocasión voy a hablar tú. Oye, mi video es como igual. Sí, ya hagamos un show de cinco. Oye, mira. Hagamos un show de cinco. Presentémoslo como sí. Ya, presentélo. Preséntalo como sí. Yo podría ser la mujer al pudo, ¿ah? Ahora, vamos con las declaraciones de Daniela Arangui. Esta es Daniela Arangui sobre los melodías. Aquí está. La cuesta súper chistosa, es como un payasito. Para mí, ella es indiferente para mi vida. O sea, no me afecta en nada. Una historia que comenzó con la mejor de las buenas ondas terminó siendo una historia de dimes y diretes y llena de polémicas y conflictos. Me refiero a la enemistad de Pamela Díaz y Daniela Arangui, que en este informe, señora, se enterará del por qué una eventual amistad habría quedado a medias para convertirse en rivales de tomo y lomo. Y es que todo partió a principios del 2015, cuando Pamela Díaz y la tía Patti Maldonado estaban a cargo del programa Viva Brasil, que se emitió para las eliminatorias del Mundial de Fútbol de dicha fecha, capítulo en el que nos tocó visitar la casa de Daniela junto al mago Valdivia. Y según la misma fiera, todo comenzó por hacerle una pregunta un tanto incómoda a Daniela. En tus veintitantos años de vida, ¿te arrepientes de algo? Pregunta que dejó de una pieza a la ex chica Mecano y que terminó de responder con otra pregunta a la fiera. No, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué no te arrepientes tú mejor? ¿Qué me dices, señora? Por eso le dicen la cara de cuica, po. En fin, queríamos saber de la boca de la misma cara de cuica cuál es su actual relación con la fiera, así que fuimos a buscarla. Pongan mucha atención, porque miren lo que nos dijo, no se guardó nada. No, yo no tengo mal anda con nadie. Sí, no me acuerdo. Pero no, no le tengo mala. Claro, porque... Al contrario, la encuentro súper chistosa. Es como un payasito. No. ¿Un payasito? ¿Pero cómo un payasito? ¿Será por lo chistosa o por qué da susto? ¿Por lo chistosa, po? ¿Por lo chistosa? Sí, oye. Ah, mira, por lo chistosa, po. Tan chistosa que dice que tú reemplazándola no estás a su altura. Incluso cuando a mí me estaban probando en el matinal, Pamela todavía estaba. Y fue cuando me candidatearon el diario La Cuarta como para Reina Huachaca. Ella todavía estaba en el programa y a mí me estaban probando como panelista. Pero, nada, yo le he hecho lo mejor y ojalá que le vaya súper bien, de verdad. ¿Te molestan estos dichos? Yo no tengo mala onda con nadie y para mí ella es indiferente para mi vida. O sea, no me afecta en nada, ni siquiera me acuerdo de ella ni de nada de lo que ella dice. Entonces, como que mi vida es tan feliz que no. Mira, tengo unos hijos maravillosos que están sanos, que para mí es lo fundamental. Hago esto porque lo paso a Regio. Tengo un equipo que me trata divinamente y lo paso Regio. Entonces, para mí es como salir del rol de la mamá, que estoy acostumbrada durante 11 o 12 años, que mi hija va a cumplir 12 años este año. Y para mí es salir de la etapa de mamá y de ese rol que ella llegó cumpliendo durante 12 años en diferentes países. Y por fin estoy en mi país y estoy disfrutándolo. Está bien, igual, po. La Dani está en otra también, po. Es mamá, ama a su marido y claro, po. Ella cumple su rol en el panel, el equipo está contento con ella y ya está. Es lo que importa, po, ¿no? Oiga, pero ¿y qué dirá el mismo equipo de esta rivalidad entre las chiquillas? No cacho mucho en la relación, no sé si era una amiga o no. No tengo mucho más de lo que uno lee, pero de repente uno lee y no sabe si es verdad o no. Yo creo que son distintas, no sé si son comparables. Yo creo que cada uno tiene sus pasos, cada uno toca una tecla distinta. No sé cuáles han sido los comentarios de este último tiempo, así que preferiría no meterme en medio de eso. La verdad es que tengo una súper buena relación y es la verdad, con ambas. Entonces, por lo mismo, prefiero abstenerme de comentarios. Típico, nunca saben nada. ¿Cuándo se mojarán el potito como nuestro panel, oiga? Ya está bueno, ya, pues. En fin, lo que sí es claro es que esta eventual amistad de la que alguna vez podríamos haber sido testigos es clarísimo que ya no la llegaremos a vivir por lo menos de aquí a unos 50 años más. ¿O no, chiquillos? Ya ahí está la pelea monumental entre estas dos mujeres fuertes del espectáculo. A mí me encanta, porque eso es como volver al pasado y se empiezan a tirar las lucas por la cabeza, ¿no? Es que yo tengo la plata para poder pagar el colegio. Para la finis. Y claro, y tú, que tu sueldo no sé cuánto más que yo. Claro, me gusta esa parte, la encuentro súper interesante. ¿Usted hace esto por hobby también? ¿Cómo? ¿Usted hace esto por hobby? No, yo soy periodista, hago esto porque es mi profesión. Pero en todo caso... ¿Pero cómo aquí pagan? ¡Qué buena respuesta! ¿A ti no te pagan? Pagar, pagar. Sí, con el que pagar, pagar. No, no. Pero en todo caso, con lo que dice Daniela Arangui, a mí lo que más me llama la atención de sus palabras es cuando ella dice que a ella la estaban probando antes que se retirara Pamela Díaz del programa. O sea, ella deja entrever que finalmente ella sacó a Pamela Díaz. Porque ella dice, a mí me estaban probando antes, no se acuerda, en la época que estaba el candidato a Reina Huachaca. Ella seguía ahí y yo estaba a prueba. Entonces, en el fondo da a entender que quizás no estaban tan conformes con su labor porque estaban probando a otra persona. Oye, qué interesante. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. ¿Tú crees que pueda tener que ver así, algo así? Ay, no sé. Yo lo único que veo aquí es que esta cuestión va a terminar muy mal hoy. ¿Por qué? No, 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 no. Porque las dos son mujeres súper potentes. Entonces, yo creo que estos son como el... Ah, ah, pero ya de a poquito ya la cosa ya no es el molestarse. Yo siento que ellas van a terminar muy enfrentadas. Creo que, en cierta forma, Daniela tiene un poco razón en sus declaraciones sobre Pamela porque encuentro que la Pamela es una galla que siempre está buscando entretener desde el lado lúdico. Yo creo que en la televisión todo... Pero eso no es señor ativo ni malo, por... Por supuesto que no. No, no, pero de todas maneras, o sea, de verdad, o sea, si vemos el contenido de cada persona en su aporte, para mí Pamela es una persona que está lejos de informar o de agregar contenido a algunas pautas. Yo creo que ella está ahí para entretener. O sea, sí, pero no sé si ella lo dice en un buen sentido, porque cuando uno dice como el payasito, se refiere como al bufón de la corta. Un poco pintamono, ¿no? Como al que está ahí solo para hacer reír. Bueno, puede ser, sí. Puede ser que lo diga de forma irónica, pero viendo la historia hacia atrás, yo creo que con el dato que tenemos, que nos entregó la Mariela, de que a Daniela nunca le cayó mal la Pamela, cosa que a mí me consta también, en el fondo uno dice, bueno, quizás no lo dijo de forma tan pesada, sino como que dijo lo que realmente siente, que la Pamela es una chica que entrega entretención por algo. Cuando ella entró al matinal, el matinal le dio vida a ese matinal, estaba totalmente muerto. ¿Pamela o Daniela? Pamela, Pamela. Cuando entró la Pamela, ella como que ese matinal agarró vuelo, por algo la noche nuestra también le funciona, y lo que hace, lo hace muy bien. Y hay veces que uno no tiene que buscar en la vida ser la mejor comunicadora, simplemente lo que tenés que tener es un ángel, y tener gracia, y tener la posibilidad de lucir donde tú te pares, es lucirte, brillar, brillar por ti misma, y no tratando de ser igual a otro, o copiando. En el fondo, hay mucha gente que puede estar muy preparada, tener mucha inteligencia, y no tener ángel, y estar ahí, y ser una lata. Entonces, ahora, si Pamela ha podido hacer su carrera de esta manera, y cada vez, pasito a pasito, le ha ido yendo mejor, y ha ido logrando sus objetivos, a mí me parece maravilloso. Por ejemplo, Roberto no es preparado y es entretenido. Por eso. No, pero cuando se habla de contenido, Pamela Díaz sí entrega un contenido, que es justamente el ser ella, y es un contenido de entretención. Por lo tanto, me parece un poco injusto decir que ella no está apta para crear contenido. Y muy breve parte en... Ah, ¿tenía algo que decir? No, 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 dale, dale. Esto, todo, y la Pamela Díaz lo explicó en el año 2016 en el SQP, parte de las rencillas en un programa Viva Brasil, donde ella va a entrevistar... Eso es en Mega. En Mega, pero esto lo contó en el SQP del 2016. Ay, perfecto. Donde va a entrevistar a la casa de Daniela Arangui, y una de las preguntas que le hace a Daniela es, Daniela, ¿tú te arrepientes de algo en tu vida? Y la Daniela, según la versión de Pamela, le responde y le dice, ¿en qué modo arrepentir yo? ¿Por qué no te arrepentís tú? ¿Mejor de...? ¿Por qué se lo tomo tan en mala? ¿Por qué no te arrepientes? Déjenme terminar, ansiedad, señoras. ¿Por qué no te arrepientes tú? Y según Pamela, ahí le sacó en cara unas cosas de Manuel Neira. Y Pamela, para responder, le saca en cara, no, porque como tú la otra vez escribiste en redes sociales que tu suegra, ta, 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 de ahí se habría generado el quiebre, porque efectivamente antes se tenían una buena onda. Pero eso fue en el año como 2013. Fue, era para el Mundial de Brasil. Y le pregunta a alguien y te arrepientes de algo y la otra dice, ¿y por qué no te arrepentís tú? ¿No te parece como, no sé? O sea, a mí me parece que le estamos poniendo... O sea, ella como que se molestó por nada, sobre reacción. Oye, así como me lo han preguntado por redes sociales y solo voy a hacer la aclaración, voy a intentar buscarlo. Lo estaban buscando, no lo encontraron. Yo encontré uno, seguramente fue este día, fue este día donde dice, aparece el video de secuestro de Mago Valdivia. Ella me acusa a mí, mira, ahí está la nota, de yo haber dicho, haber dudado del secuestro y esa es la razón por la que ella dice que no me habla. Lo dijo hoy en el matinal y por eso me voy a dar el trabajo de decirlo, porque lleva años mintiendo sobre eso y yo no tengo por qué dejar que la gente miente sobre ti hasta cuándo. Ella dijo que yo había dudado de ese secuestro. Eso no es verdad. Jamás hice eso. Es más, en este programa sí sucedió que uno de sus panelistas, que hoy no es panelista acá y que es diputada de la República y que fue Pamela Giles, sí dudó en un momento de ese secuestro. Y yo fui la que le dije que por qué estaba dudando de ese secuestro. Entonces, de verdad que basta, Daniela, voy a buscar el video y te lo voy a mandar porque ella además exigió mis disculpas. Yo no me voy a disculpar por algo que no hice. Así que, no sé, tendría que ser al revés, digamos, porque llevas años diciendo algo que no es real. Se está injuriando en el fondo. Sí. Pero vale pasar. No voy a exagerar tampoco, pero esta mañana volvió a decirlo y me lo mandó la que era editora de ese programa en ese entonces y por eso me mandó así como, oye, ¿hasta cuándo esta galla miente con eso? Oye, Ale, hay... ¿Es un poquito desagradable que la gente invente cosas? Sí, todos sabemos que supuestamente Daniela es por ese motivo que te tiene como... O sea, a mí no me importa, pero si ella va a decir cosas que yo no hice. Pero también... Pero la ninguno iba al aire, ¿te acordáis el año pasado? Sí, acá... Pero a lo que voy es que hay muchas veces que sucede eso, que tocan de oído, que alguien le dice, no, fue fulana, fue mengana, y que en verdad... Fuego el teléfono. Claro, en verdad, Daniela, si ella está diciendo que fuiste tú, entonces que muestre la prueba también, porque nosotros sabemos que acá fue Pamela Giles. Entonces, hay algo que es el teléfono descompuesto que hace que en el fondo sigan hablando de algo que no fue. Cuando te cuentan la noticia y no la viste por tus propios ojos. Pero si ella vivía... Ella vivía en Brasil, no tenía por qué verlo tampoco. Yo lo entiendo eso, pero tampoco debería quedarse con cosas de vida. Nosotros que te conocemos, yo he trabajado tres años contigo, sabemos que cuando en algún momento tú has cometido alguna cosa que puede haber sido una pequeña y precisión, alguna cosa, tú tienes la capacidad de asumirlo. O sea, yo estoy segura que si tú lo hubieses hecho, no pondrías aquí la cara y dirías... No. O sea, en el fondo, si es que tú sintieras que cometiste algún error, yo siento que tú tienes la capacidad de asumir ese tipo de errores. Por supuesto, y lo habría hecho. Y ¿sabes qué es lo que me pasa? Que lo peor de todo es que lo dijo una vez conmigo presente. Y en ese programa no me dejaron rebatirla. ¿Secreto a voces? Entonces, sí, que fue secreto a voces. Señor Cordero, usted no me dejó... Te quedaste con la bala de pasas. Yo estaba viendo que... Perdón, me alata, me alata. Ale, perdón, eso fue más feo. ¿No? A ustedes les prohibieron estar presentes en la... No, era peor. Les prohibieron entrevistarlo y ustedes tienen que estar como público. Eso. Yo me acuerdo porque lo vi como telespectador. Fue horrible. Y eso nosotros lo comentamos en Intrusos de cómo se puede llegar a bloquear a personas del programa en pro de una entrevista. Fue súper horrible. Lo pasé muy mal en esa ocasión. No en ese programa en general, sino que en esa ocasión en particular. Y la verdad es que... Bueno, yo creo que... Y de hecho yo acabo de ver y efectivamente es verdad y el que lo dijo eso sí, hay una imprecisión. El que lo dijo fue Michael Roldán. ¡Ya! ¡Pibiotas! Pero tengo algo que contarte porque estamos celebrando 40 años de la Teletón. Un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos para todos. Celebramos nuestras ganas de aportar siempre y de seguir siendo entre todos el 70% de la meta. Yo me comprometo. Teletón, 40 años. 30 de noviembre y primero de diciembre el regalo de todos. ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! Oye, y además hoy vamos a celebrar un particular que nos pasó, ¿no es cierto? De estar haciendo el programa en vivo así con estos datos que nos fueron llegando con manos de monje que siempre nos traen los días martes la mejor comida italiana y la pueden llevar a tu domicilio. Ahí estamos viendo la directa. Así que, delicioso. Muchas gracias manos de monje por estar en el programa. Yo me siento al lado de Claudia de Nuevo Día. ¿Algún último comentario sobre el señor Álvaro Salas? Sin comentario. Álvaro Salas. Sin comentario Álvaro Salas. Esta historia continuará. Esta historia continuará. No ha respondido públicamente esperando que sí empiece a responder ahora en la justicia. Ya de corazón no le ha nacido responder con su hijo. Eso lo tenemos claro. Públicamente se ha mantenido en silencio. Esperemos que sí le haga caso a la justicia. En esta pasada primero viene el proceso de la paternidad que tendría que terminar y el 13 de enero y después viene todo el tema de la pensión. 17 de enero. 17, perdón. 17 de enero. La pensión de alimentos. Ojalá que el señor Álvaro Salas no esté extendiendo aún más los plazos. Oye, ya lo hizo con lo extra. Muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Ya tengo los videos, Daniel Aránguiz. Te los voy a mandar para que los veas y no sigas diciendo cosas que no son. Un beso. Nos encontramos mañana como siempre en mediodía aquí con las pantallas de la red. Chao, chao. Chao, chao.